Música Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal Estamos con el cabate de nuevo y el hincha que tiene un nuevo video en el canal Asi es hincha que tiene esta vez amigos les traemos una seccion muy bonita en el canal Que se ha pospuesto de video tras video Pero esta vez la traemos porque a ustedes les encanta demasiado Y es la seccion de citas Asi es mucha gente pensó que estaba olvidada Pero no amigos hay todavía unos prospectos ahí del crew que están participando por conseguir pareja Pero hoy en dia nos habló alguien que ha participado en unos videos que hemos hecho Que la verdad que la gente lo esta queriendo mucho Y la verdad a mi me transmite muy buena vibra Es el ponchote Rey de los osos maduros Me contó su historia en el link Que pues bueno ahi les va El tiene una amiga bueno es su mejor amiga 5 o 6 años de amistad con ella A veces sale a comprar o me contó que le cuenta su secreto En fin de cosas cuando son mejores amigos Pero el poncho me confesó que pues le gusta noigadín Y se le quiere declarar hoy mismo Y si huichín la verdad nos estaba comentando una historia muy bonita La verdad muy bonita porque se ve que se lleva muy chingón Pero poncho quiere conquistarla Bueno es que cuando te metes en una relación ya de amistad A ser novios es complicado Como te puede decir que si o como te puede decir que no No se poncho hoy se quiere arriesgar Ya no se quiere guardar eso que siente en el corazón Para eso es la seccion de citas noigadín Asi es huichín chaquetín Pero esta vez no vamos a estar solos tu y yo Vamos a traer a una experta en el amor Quieres entregarse en el amor ella se entrega con cualquiera En cuerpo y algo Asi que para eso traemos a La Gagolísima Ay si como haga la gargantilla Pero por nada Usted es la que mas experiencia tiene en la cita En la seccion que hemos hecho Pero lamentablemente ya nos dimos cuenta Que usted no esta hecho para estar con alguien juntos Le gusta mas su solteria Disfrutar la vida Le gusta el huevo Oiga tía la vamos a llevar a usted Porque es la que mas experiencia tiene Y le va a dar unos consejos al poncho Si ve que la esta cagando en la cita Por favor nos dice O no se lo terapea usted Pero el chiste que nosotros queremos que poncho pues haga novio de su mejor amiga Poncho ese grandote que parece por algo jabal Es severo El rey de los osos maduros le dicen tambien tía Como lo ven tía Ay vamos a ver que triunfa en el amor Asi que Nori sin mas que decir Comenzamos Hey wey alguna vez habias comido doritos con atun No mames hijo Que estas haciendo cabrón Te tostaba dorito con atun Con el porro Con la coquiura Dejenme decirle que tambien vamos a llevar al jeforro Porque tambien es alguien experimentado Dice que es bien gallo para las mujeres Y vamos a ver que tal nos va con sus tips de gurú del amor Asi que Que forro Fue un gallazo Que sabe piropos Que sabe no se que tanto No hubo ni una vez que se me resistiera hijo Con honor hasta el final Desde la patria todos pasaron por este Cuerpazo Que no es Que forro Es un gallazo Y que fuera de la colonia A ver si no la agarra No 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 Ahi no hijo Si a te vi estuvo a punto Que era Bueno la neta nada mas Unos cuantos besucos Acá Oh Tia Tia Yo lo conozco allá Desde la secundaria Cuando se levantaba sus charas Continua acá Cantando Pago Lo que sabe Mi nombre es Ponchote Llevo 5 años de relación de amistad Con Ari Y hoy Me lo voy a declarar La sonrisa es mía Pero la razón Eres tu Eres la manera Que tiene el mundo De decirme Que la vida es bonita Lo que tengo de grande y fuerte Como un jabalí Lo tengo de amor para ti Bueno amigos Ya nos encontramos En la casa del Ponchote Pues ya estamos aquí Vamos a ayudarle Vamos a apoyarlo Para que pueda conquistar A su amada Si vecino Ya estamos en la casa Estamos por tocar la puerta Y que el Ponchote nos atienda Ah pero mira Te vas a dar consejos Para enamorar a una chica Tu con tu sabiduría Es un gallo Ese rato dijo que toda la patria De las chicas De la peoría se derretían No no pero es que Si mi vida Si mi vida Si mi vida Nada más Miren chavos Nada más así Con una palabra Si la te vea Si mi vida Vamos a tocar La casa del Ponchote El Ponchísimo Ponchísimo Son para abrir los chacras Ay Que incultas Ponchote Ponchote Ya ya listo Estoy entre nervioso Pero ansioso Porque ya la verdad Yo me quedo sacar De la cabeza Lo que siento por ahí Pero adelante Pase 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 Gargolísimo Ha llegado el momento El día Yo sé que es complicado Porque es tu mejor amiga Pones en riesgo Muchísimas cosas Pongo en riesgo Cinco años de amistad Con Ari Solamente para decirle Lo que mi corazón Siente por ella Espero tener Ahora sí que La oportunidad De que mi amor Sea correspondido O sea que nada más De amigos hijo De que ¿Qué vas a dar? Y echarlo de madre Le das un pinche zape Y la madre ¿Usted cree que este no va a dar consejos? ¿Cómo le va a dar zapito eso? El Nogalín no solo es experto Manejando carros Sino con las mujeres Arrasado con todas las de su colonia También Es un mini oso maduro Muy galán Y no la verdad Que el Nogalín me respeto Se supone que trajimos Al jeforro Porque él es el que tiene No wey Me echó labia Por teléfono No 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 Me doy cuenta con la actitud La tía Tebea Sí Porque cualquier hombre Aquí no ha tronado En su catre Entonces está en Tebea El jeforro El Nogalín Y en mí Que Poncho Se pueda conquistar La chica de Ari Entonces Poncho Ya ponte muy guapo Porque mira Están muy pachoso Esto no es nada Les tengo preparado Algo muy especial Ooooo 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 Ya nos encontramos En el cuarto de Poncho Vamos a ver Que ropa va a utilizar Hoy Para sorprender a esa chica O impresionarlo ¿No es mi Adín? Mira Wicho Antes de Mira Lo están relajando Yo estoy muy nervioso Tranquilo Poncheira Todo va a estar bien A ver Bueno a ver Vamos a ver Ooooo Ey no Mira Wicho Mira Unas biches Mega playeras A la verga Güey No lo entro ahí Güey Que se lo pruebe mejor Nada más Me baila Me baila Parece batadeza De los hospitales De gobierno Concho ¿Con esas playeras? No Con esas playeras No Mira Aquí Ha de tener algo Es con A ver A ver ¿Están listos? Bien A ver A ver A ver Yo voy a dar Todo por el todo Esa es buena Sinceramente Quiere sorprender A la chica La neta Lo que vale mucho Miren amigos Es el corazón No la ropa No nada Pues hay que poner Un poquito de empeño A vestirse A ponerse guapos Vamos a dejar a Poncho Que se aliste Que se ponga muy guapo Y en un momento más Verán el cambio Radical de Poncho Para esa cita Ahora nosotros Nos encargaremos De la parte De la decoración De aquí Para darle Una pequeña sorpresa A la chica Bueno A su amiga Del Poncho El maestro Nogalín Ya está ¿Qué va a hacer Nogalín? Voy a hacer Un corazón Con pétalos de rosa Para que se vea Más chido Este pedo Mira Para donde van a comer ¿No? Yo creo que Ni con una de tus mujeres Lo has hecho La verdad Te voy a decir Sincero Nunca he hecho Esto que el Poncho Va a hacer Y por el Poncho Lo estaba haciendo Y por el Poncho Así son las cosas Nogalín Chiquitín La tía TVA Nos va a ayudar A la decoración Porque ella es una mujer Aparte que es muy agresiva Muy romántica ¿Acaso es posible? Ustedes van a estar aquí En la parte Que van a hacer el corazón Yo voy a ver Cómo va el Poncho Nogalín Yo me voy a encargar De dejar el corazón chingón En un momento más Cómo va Y se lo mostramos al público Venga, venga Bueno amigos Y les voy a mostrar Cómo va Pues este detalle Que estamos armando Aquí en conjunto ¿Por serio amigos? Cómo quedó el corazoncito Oh, mira Más o menos Pero así Poncho, ¿estás listo? Poncho, ¿estás listo? Estás listo Pues amigos Les voy a presentar Al Poncho Cómo va a ir cambiado Para esta cita Les deseamos la mejor De la suerte Ahí en casa igual Deseanle mucha, mucha suerte Y él es Poncho Y él puede ver No es Más o menos ¿No ves que lo que se puso en su cadena es para que le luzcan? ¡Sí! ¡Pecho! ¡Ah! ¡Macho alfa, cabrón! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Oh, son usos maduros! ¡Cómo te mando, güey! ¡La chico! Es un gran cambiazo que tienes, te ves demasiado elegante. ¿Me gusta, sinceramente, TVA? ¡Excelentemente, Bush! ¿Verdad? ¡Muro! Solo porque soy muy anciana para él, si no, me lo llevo. ¡Te lo cachicheas! ¡Cielos, qué macizo! Mira, si no agarro nada hoy con la chica con la que me gusta, por lo menos con la que me gusta. ¡Te gusta! ¡Te gusta! Bueno, amigos, es hora de ir por la chica, por la amiga del poncho. Vamos a ver qué tal. Espérame tantito que le voy a hablar porque ya vamos a ir para allá por la chica. A ver si me contesta porque luego está bien ocupada. Bueno. Bueno, ¿qué tal, Ari? Hola. Oye, ¿estás en tu casa? Estoy aquí andando. Mira, voy a ir por ti. Te tengo una gran sorpresa, por favor. Tú ya conoces mi casa, ya has convierto aquí con mi familia, pero la verdad hoy sí te quiero decir algo y te tengo una sorpresa. Así que cámbiate, arréglate que voy a ir por ti de una vez. Ok. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, está bien. Ok, va. Entonces paso por ti, pero ya lista, por favor. Bueno, pero dame un ratito. Ok, va. Vale, nos vemos. Bye. Hasta bien, pues. Bye. Con todo, puta, ya cámbiate, ya me huele madre. Estás de lista. Es que las mujeres así son. Con todo. Vamos a esperarle una hora, vamos a darle una hora y vamos por ella. Por ella, te voy a conquistar. Eso. ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No rugire! ¡No! ¡No! La neta a mí me batearon un chingo también, sinceramente, ¿eh? Yo tenía a veces mejores amigas o les quería decir algo. Dicen, no, te quedé como amigo, güey, yo no sé qué. Pero pues ni vos se respeta. Pero la verdad yo le deseo a Poncho que sinceramente en todo corazón se logre, se concrete esta cita. La neta es que más es un papucho, güey. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. La verdad, a esa mujer para mí es muy especial desde hace... De hecho, desde que la conozco me gusta. Y por su apoyo y por las buenas vibras yo creo que hoy... Yo creo que sí, Poncho, vamos a ver qué tal. ¿No? Tú la conoces perfectamente. Poncho, yo creo que hasta que le gusto. Porque cada vez que me ve se pone bien contenta. Ahí está, güey. Ahí está, Poncho. Mira, vienes trajeado, vienes. Sí, güey. Hoy va a hacer que sea tu chava, tu amiguita, ¿eh? Venga, Poncho, venga, Poncho. Hoy, no mañana. Hoy, hoy. Venga, Poncho, vámonos. Venga, vamos. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la casa de Ari. Poncho está más que listo, lo veo muy seguro de él. Eso es muy bueno, tener seguridad en un hombre. Estoy a nada de tocar su puerta y a ver que el amor es correspondido. Venga, eso, Poncho. Venga, vámonos. Con todo, Poncho, vamos. Venga, Poncho, venga, Poncho. Tranquilo, Poncho. Me abraza, me abraza. ¿Qué viene? ¿Qué viene, Pecho? ¿Qué viene, Pecho? ¡Ari! ¡Órale! Estamos elegantes hoy. ¿Cómo estás, Poncho? Es una vocación muy especial. ¡Órale! Bueno, ya quiero ver de qué se trataba. ¡Oh, mira, Poncho! Eso, Poncho. Para ti, el contorno es para ti. Gracias. Una rosa con otra ropa. Oye, te ves muy bonito también. Gracias. Como siempre, bien precioso. ¿Qué día es hoy? ¿Mi cumpleaños? No, o sea, tiene que ser un día especial para que yo venga, traiga unas flores y se pide a mi casa. Total, casi siempre lo hacemos. Bueno, las flores no. Disculpen que interrumpo un poco el momento. Bueno, si ustedes sigan, no me hagan caso. Lo diré a mi casa, pues ya. Ahora sí que no necesitan una persona especial, ya que tú eres especial para mí. Ok, está bien. ¿Vamos? Ok, vamos. Venga, Poncho. ¡Vamos, Poncho! ¡Vamos, Poncho! ¿Viste, güey? La traigo muerta. ¡Oh, pinche Poncho! Sí, güey. Se vio que está emocionada la chica. Yo creo que ya traigo un 70% en la bolsa. Güey, la neta los detallados. ¡Bien, güey! ¡Bien chingón! Entonces, hoy ceno. Hoy ceno. ¡El poder está en el traje! ¿Era el pinche Poncho? ¿Quién te viera, güey? Así me abrías la puerta de mi carro, güey. ¿Nuevadín, cómo lo ves? La neta veo que el Poncho... Y bueno, amigos, nos encontramos otra vez en la casa del Poncho porque vamos a dar la sorpresa de la dicha tinta. Poncho, ya está listo. Ya está listo. ¡Guau! ¡Qué lindo, mira! ¿Esto es lo que tenía Poncho preparado para ti? Gracias. Sí, por el camino del amor, de rosas. ¿Te das cuenta de qué es el corazón? Es el amor y de tu amor. No me lo esperaba. No sé qué hora me esperaba una cerveza. No, no, no. No, no digo, pero eso ya viene después, pero como vamos entrando en ambiente ahorita. Algo romántico, algo tranquilón. Gracias. Uy, está muy bonita la sorpresa. ¿Sí te gustó? Sí, está muy bonita. Estoy listo pensando en ti. Gracias, muchachos. Sin de nada. ¡Esta la traigo muerta! Pero la de abajo, con caramba. Adelante, siéntete. Estás en tu casa. Como si fuera tu casa, próximamente. Me gusta esa parte de la casa. Oh, mira, Poncho. Nada interesada, pero eso es bueno. Eh, poquito. Eso es bueno. Nosotros ahorita nos encargamos de la comida y le vamos a llevar a su platillo. ¿Qué te parece? Bueno, algo que nos dejaste tú ahí. No nosotros. Porque después la gente va a decir, no, que nosotros y nosotros. Algo que Poncho dejó ahí, que dejó que sirvamos. Bueno, aquí vamos a ir con la tía. Te vea, te vea, ¿qué es lo que dejó Poncho para esta cena romántica? Se van a comer un pollito. Y también les encargó el Poncho que le compraran una fresca. Dice que la muchacha... El pinche Poncho me ha de comprar un vino, güey. Un vino, una lasaña, una pasta. ¿Cómo que una fresca? Pero es que él dijo eso, es que como dice que ya se conoce. Mira, este es tu pollo todo recticocido, mira. Fue idea del Poncho, así que me lo metan. Primero los vasos, pues llegó, va a llevar todo junto. Yo le ayudo. Es champán. Ah, es champán. El forro es el mesero. Pinche mesero, hijo de su puta suerte. Pinche mesero rapero. Es tu mesero, no se ve en el mundo. Cállese, ¿qué estás platicando? Hola, ¿qué tal, señor? Señor, señorita. Puta madre, no la cagues. ¿Qué eres, cabrón? ¿Qué sabes? ¿Qué te está en el mundo? Ay, que verga. No mames. Ey, no me hagas odias, pues. No, 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 no. La estás cagando, gallo. La estás cagando, güey. No te cambio. Puta, ya me corrieron del restaurante. Gracias. El vacío de champán. Gracias. Muy bueno, champán. Les quedó buenísimo. Quedó bien. Pinche mesero. Ok, pon su video. Las tortillas son francesas, ¿eh? Este es un pavo horneado a la mantequilla. Con finas hierbas. Todo esto lo hice pensando en ti por una cantidad de veces que tenemos cinco años de conocernos. Conocerles a mi familia, conocerles a mí. Así que todo esto lo doy desde mi corazón, así que sí. Gracias. Y espero y te guste bastante. La verdad sí es que todo está muy lindo, muy rico. Mi platillo favorito, la verdad. Viste champán. Sí, también. Solo que me sorprenden las rosas, el detalle, las florecitos. Muy elegante, mira. No, pues es que ahora sí que contigo tengo que estar así porque tú para mí eres alguien muy importante. Ay, para mí, pues a vos te hace muy bien. Poncho, mira, hasta nerviosa lo pone, mira. Qué buena, poncho. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pues por eso que hoy lo quise hacer un día especial para nosotros dos. Es más, ¿para qué te digo? Ya al final vas a tener una sorpresa. Bueno, está bien, está bien. Me intriga ya llegar al final de esto y saber qué pasó de mientras. Por poco vamos a llegar al final. Falta un poco más, pero aquí vemos al final y al final va a tener una sorpresa. Parece que es muy bonito. Venga, poncho, entonces mientras van a comer lo que es su pollito. Es pavo. Ah, pavo, pavo, perdón, perdón. Yo desde mi punto de vista va bien. Se ve que la chava tiene interés también en poncho. Hay atracción mutua. Así es, porque pues son cinco años, no es nada fácil. Hay una atracción ahí. Yo lo veo. Este piña se desaparece, mira. ¡Uh! Adiós. Entonces va muy bien la cita. Y pues la neta es, la neta es que sí va súper bien. Y pues vamos a ver qué tal el desenlace. No se despen en el canal. Estamos ya a punto de llegar al final de esta cita. Vamos a ver qué más pasa. No le den chiquitín. Como que hay algo. Sí, hay algo. Usted se da cuenta como una mujer quiere algo con usted, ¿verdad? Rápido. Cuando una mujer no quiere nada, te mandan a la chavala. Chiquense nada más, miren. A ver. Chiquense nada más. Sí, te daña, amor. Wey. Noto que le hace reír al poncho. Eso es muy bueno, eh. Yo así hacía reír a las mil mujeres, eh. Sí. Cómo no, Fasito jodido, wey. No, Fasito jodido, wey. No, Fasito jodido. ¿Sabes? Gracias por el detalle. La verdad me estoy pasando un medio. Me quedé súper bien. Siempre la pasamos increíble. Sí, divertido. Pocas veces te he visto así tan peinado y miren, te queda bastante bien. Ah, muchas gracias. No, qué linda. Tú siempre tan linda como siempre. No sé qué tiene el día de hoy, pero te ves muy bonita. En estos cinco años que te he conocido, hoy sí te ves muy, muy preciosa. Sí, como que hoy es un día muy especial. Todo es especial. Todo es muy especial. La sorpresa. Sí, claro. Y entre más rápido mejor. Antes de que entre la noche. Ya que cuando sea la noche ya ves que es algo más especial todavía. Oye, te quiero invitar a bailar. ¿Te aceptas? Sí. Sí, vamos. Sí. 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 Es que siempre me la pasamos súper bien. Cada que nos reunimos es increíble. Y gracias. La sorpresa estuvo muy linda. Oye, ¿me permite un cantito? Venga, 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 vamos. Bueno, amigos. Ha llegado el momento crucial de esta cita, ¿eh? Así, sinceramente, wey, yo te digo, para mí que tienes un 90% en la bolsa. Un 90. Un 90. Yo la veo muy feliz. Yo de todas las citas que hemos hecho aquí en el canal Somos Cacahuates. Se siente cuando hay un que no, no va a ser o sí. Esto es una moneda al aire. Pero aquí en este caso, en el tuyo, yo veo que sí. Nadine, consejo. ¿Vas bien? Me gusta mucho que eres bien caballeroso. La chava está como que mira, te queda viendo con ojos de amor pues. Y como decía Wichu, ya llevas el 90% en tu bolsa. Lo único que te falta para llegar al 100% es decirle que sea tu novia. ¿Pero cómo me lo voy a declarar? Ay, ¿cómo que le, cómo le voy a declarar? No seas bestia, no seas tonto. Pues declarale tu amor, la amas, que la quieres, que desde el primer momento que la viste, sentiste algo por ella. Entre más grandote, más burro. ¿Cómo lo ves, pues tía? ¿Qué no sabes? Mira esto. Ya hizo la mayor parte del trabajo. Mira si la chica está bien ilusionada. Y hasta se comieron el pollito. Y lo que se van a chupar los huesos todavía. Ay, no corten eso, wey. Pues bueno amigos, ha llegado el momento crucial. De momento de cruzar los dedos ahí en casa. Mucho se va de cara a su mejor amiga. Entonces vamos a ver qué tal le va. ¿Listos? Listo. Venga. ¿Listo Poncho? Bueno, vamos, vamos. Bueno, ya te voy a dar la suerte. Pero te pones a gustar por caramba. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¿Qué? Sí ¿Cómo? O sea, ¿cómo que estás saliendo con alguien más? O sea, no puede ser, Are Sí, estoy saliendo con alguien más y igual y sí nos lo comenté antes como amigo porque pues yo esperaba O sea, ¿tú crees que un amigo hace todo esto solamente porque somos amigos? O sea, ¿tú crees que yo vengo, te compro la cena, los pétalos? Se me hacía muy raro toda esta sorpresa O sea, ¿tú crees así que nada más de la nada, cinco años de amistad y te conozcas a mi familia ya? ¿Tú crees que eso lo hace cualquier amigo? A mí no ¿Cómo es posible, Ari? O sea, mira, me puse elegante, me bañé, me peiné, me perfumé Hice todo para que el día de hoy fuera increíble y me sales con esto Mira, ¿tú cuándo me has visto con zapatos de manga larga? ¿Cuándo? Y peinado La verdad es que no tienes por qué ponerte así, tú y yo siempre hemos sido amigos y quizá tú malinterpretaste el hecho de que yo te tratara bien, fuera muy cordial, linda y cariñosa Porque yo te quiero a ti como un amigo y eso es todo, ahora yo estoy con alguien más y mira, no creo que sea justo que te pongas así Después de que nosotros somos amigos mucho tiempo, esto no me lo esperaba y yo creo que en una amistad todo está muy claro, ¿no? Para mí no está claro, porque en primera no conozco al güey, creo que llevas más tiempo saliendo conmigo porque ya llevas cinco años ¿Sabes qué? Toda la amistad que teníamos y lo bien que me caías No se puede arruinar ¿Sabes qué? ¿Qué? Poncho, no, le estás quemando, güey ¿Sí? ¿Dónde vas? ¿Sabes qué? No tiene caso que... Mira, no te quiero en mi vida, no te quiero ni como amigo, ni así, no, no puedo con tu forma de pensar Es para arriba, señorita No, 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 es para abajo, no puede abrirla cerrado Es para arriba, ahí, ahí es, ya Ahorita hablo con usted, The Wanting Ay, Poncho, la cagaste Es que la hace enojar La cagaste Pues bueno, amigos Eh, no mames, güey Tanto esfuerzo para nadie No, hijo, ¿y sabes qué le dijo? ¿Cómo le voy a decir quiero que seas mi pareja? Pues bueno, amigos Ah, no sé Me saca de onda, sinceramente Porque, pues, yo pensé que esta cita se iba a concretar, sinceramente Una cita fallida más Hicimos lo posible lo que estaba en nosotros El Poncho, la neta, al final la cagó bien feo El chingón que lo capacitamos Puta madre, iba bien, iba bien Iba bien, se aceleró Te digo, te digo, es bestia este chamaco Entre más grandote, más pendejo, más totoreco, dijeron aquí La neta, sí Yo creo lo que pasó aquí Es que, pues, le ganó las emociones al Poncho Y no supo cómo expresarse, más bien Yo, tía, usted vaya a alcanzar a la chica Vamos a llevarla a casa, amigos No se preocupen Vaya usted, tía, a alcanzar a la chica, vaya A ver, Ponchito No se me agüite Esto es normal, sinceramente ¿Qué pasó aquí? Que yo noto Que la cagaste al final No te supiste expresar No son maneras de hablarle así a una mujer Entonces, Poncho Lo que va a pasar a continuación Es que, pues, ya eso personalmente Que no lo vamos a grabar Vas a pedir una disculpa Como caballero, como hombre Se hace a una mujer Pide una disculpa Tu amistad no lo van a tirar a la basura Tú quisiste dar este paso, Poncho Lo hiciste Te apoyamos Y la verdad es que me alteré No supe manejar mis emociones No supe manejar el rechazo hacia mí Y yo no soy así No soy una persona violenta Poncho, la neta, es un hombre muy sensible Muy, muy honesto Te voy a dar un abrazo ¿Por qué? Ahorita te la reparte, güey No cualquiera Pero no, malo que yo no soy un sumaduro, güey No entre esos pesos todavía Así que, pues, hay que darle gracias a Dios Que estamos con vida Y que, pues, de eso Hay que seguir adelante, Poncho ¿Quién te agüentes? O sea ¿Quién te pega el chicle? Tal vez por el momento No era mi día No era ciudad de ella Quiero seguir con la amistad Y a ver en un futuro Claro, claro Así que, amigos, así hemos llegado Al final de este bonito video Así que, si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para quitar las notificaciones A tiempo Y luego que estemos viviendo Aquí en Somos Cacahuate Esto va bien, amigos Yo soy Winguicho Yo soy Winguicho Yo soy Winguicho Y Chiquitín Hasta la próxima cita, amigos Porque va a haber más citas Deja ahí bajo la caja En los comentarios ¿Quién les gustaría la siguiente cita? Voten Nos vemos próximamente Adiós A ver